Hace minutos, Anabella Carvallo, la joven de 21 años, acusada de homicidio culposo, fue trasladada desde el polo judicial de Esteban Echeverría a la comisaría de la zona donde está presa desde ayer a primera hora de la mañana. La joven, según trascendió, se habría negado a declarar en la indagatoria que estuvo a cargo de la fiscal que está al frente de la unidad fiscal número 2 de Esteban Echeverría, Paula Sánchez, a quien la familia querellante le pide que cambie la carátula de la causa de homicidio culposo, que pase a ser homicidio con dolo eventual ante la posibilidad de que la joven haya estado drogada o alcoholizada. No obstante, se sabe que hasta el momento del departamento toxicológico no le han acercado a la fiscal los resultados preliminares de las pruebas toxicológicas y para saber en definitiva si la joven estaba en condiciones de manejar o si por el contrario había consumido drogas y alcohol. También la fiscal está en la tarea de recolectar los videos de las cámaras de seguridad de la ruta 58 porque hay versiones de testigos que dan cuenta que la joven habría estado acompañada por otras 3 o 4 personas a bordo de la camioneta Amarok que a las 6 de la mañana frente al country St. Thomas cruzó de carril y embistió a 3 vigiladores que salían de trabajar. Los 3 iban repartidos en 2 motos. Vaya casualidad. Estos 3 jóvenes vigiladores salían del country Los Talas a una distancia de 3 kilómetros de St. Thomas. Country donde justamente vive la joven y hacia donde estaba yendo tras haber pasado la noche fuera de su casa. Familiares del joven que murió en este accidente estuvieron aquí en el polo judicial más temprano acompañando a la abogada querellante y algunos de ellos protestando por lo que suponen se trata de un trato preferencial por parte de la justicia hacia una joven que se cree de clase adinerada. Charlamos con ellos más temprano. Estamos acá acompañando a la familia recién hablamos con la fiscal Sánchez nos dijo que ya pidió las cámaras del lugar la chica sigue en condición de aprendida va a pasar a ser detenida en las próximas horas la carátula hasta ahora es homicidio con lesiones culposas y homicidio pero nosotros queremos el cambio de carátula estamos esperando el resultado del análisis toxicológico que se hizo en el día de ayer. ¿Había testigos? ¿Había personas que vieron el accidente? Hay testigos presenciales, tenemos testigos del lugar hay un testigo clave que ya declaró en el día de ayer ahora estamos a la espera de varios testigos más porque en ese horario salen de trabajar algunos ingresan al mismo country St. Thomas donde pasó el accidente pasó justo en la puerta así que bueno, estamos esperando que salgan del shock porque esta gente que está de testigo está realmente shockeada al haber visto ese accidente tan de cerca fue realmente muy grande el accidente salían de trabajar él llevaba a un compañero el otro compañero en su propia moto y bueno, está en gravísimo estado Cristian y el otro muchacho Munch Gracias 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 Gracias